¿Qué idoneidad tenía para ser miembro del Consejo de Administración de Renfe? ¿Qué es el Estado? Ya no es de izquierdas, Colo. Ya no recogía los avales de Sánchez, ya no. ¿Tenía idoneidad para el cargo? Señor Bolaños, le pregunto. Bueno, decía usted, con la salida del COVID convertimos una crisis en una oportunidad. ¿Para quién, señor Bolaños? ¿Para Colo? ¿Para Ábalos? ¿Para la mujer del presidente? ¿Para el PSOE? ¿Quién está detrás de la trama de corrupción, señor Bolaños? ¿Quién es el señor X? ¿Quién es el superjefe? ¿Por qué han tapado la corrupción? Cuando ustedes conocían de esta corrupción desde el año 2020, tanto en Hacienda como en Interior, ¿por qué se presentaron ustedes a las elecciones del año 2023 sin dar a conocer esta corrupción, sin explicarla, sin denunciarla? ¿Sabe quién destapó esta corrupción? ¿Quién lo denunció? El Partido Popular. Señor Bolaños, ya que habla usted tanto de agradecimiento y se fuene tanto cuando le hablamos de corrupción, una pregunta. ¿Por qué no agradece al Partido Popular que denunciara su corrupción? ¿Por qué no agradece al Partido Popular, y en concreto al Partido Popular de Madrid, que fue el que presentó esta denuncia y gracias a esa denuncia hemos conocido sus cuitas con la corrupción? ¿Por qué no lo agradece tanto? Ahí ya no. Ahí ya ustedes no están tan agradecidos, ¿eh, señor Bolaños? ¿A ella no les gusta tanto? Pues sí, fuimos nosotros. Ha sido el Partido Popular el que ha destapado la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno de Sánchez. Señor Bolaños, ¿son ustedes un Gobierno limpio? Después de lo que hemos sabido, ¿usted puede sostener, y le pido que sea concreto, que son un Gobierno ajeno a la corrupción? ¿Usted puede sostener que su Gobierno es un Gobierno que no está manchado por la corrupción? ¿Lo puede sostener, esta afirmación? Le pregunto, no le afirmo. Le pregunto. Porque creo que es importante. Porque quien gobierna es ustedes. Y porque quien de la corrupción de la que hablamos es de la de ustedes. Ya sé que usted utiliza tres elementos para contestar. Uno, no contestar, que es lo que hace Sánchez, esconderse. Dos, el y tú más. Pero mire, el y tú más es una manera muy infantil. Permítame que se lo diga con todos los respetos. ¿Sabe por qué? Porque cuando ustedes dicen y tú más, es el mayor reconocimiento de que es cierta la corrupción que estamos denunciando sobre ustedes. Es una manera de asumir su propia responsabilidad en la corrupción. Es la manera de decir, oiga, usted más, ya, pero es que entonces la suya es cierta. ¿No se da cuenta de que haciendo eso está haciendo un flaco favor a la lucha contra la corrupción, contra su corrupción, que es la de su Gobierno, que estaba anidada en el corazón de su Gobierno? ¿No se da cuenta de que su Gobierno está siendo objeto de sospecha por parte del conjunto de la sociedad española? ¿No se da cuenta de que tiene cuatro ministros señalados? ¿No se da cuenta de que está la presidenta del Congreso señalada o no? ¿No le parece corrupción el dejar tres años sin reclamar, pero pagar a los siete días unas mascarillas fake? ¿No le parece? ¿No le parece corrupción eso, señor Bolaños? ¿Tanto que la defiende? ¿No le parece corrupción eso? ¿No le parece corrupción hacer un certificado de idoneidad de unas mascarillas que se sabía que eran falsas? ¿No le parece corrupción cobrar, como cobró el señor Coldo, cantidades millonarias en los momentos de peor situación para España, donde la gente sufría, donde la gente se moría y ustedes cobraban comisiones? ¿El señor Coldo y muchos dirigentes socialistas cobran comisiones a manos llenas? ¿No se da cuenta lo grave que es esto? ¿No se da cuenta, señor Bolaños, del daño reputacional que están haciendo a nuestro país en estos momentos? ¿Son ustedes un Gobierno limpio, señor Bolaños? Porque creo que esto, sinceramente, es muy importante. Mire, mire esta fotografía. Mírela. Esta fotografía está, es el señor Coldo, en el medio, al lado del señor Aldama, presidiendo un partido de mi tierra, del Zamora Coutufú, que, por cierto, están embarrando por culpa de la corrupción del Partido Socialista, en fin, pues, una ciudad y una provincia como la mía. ¿Qué le parece, hablando con dirigentes socialistas? ¿Sabe de qué fecha es? ¿Quiere que se lo diga? Pues, mire, la fecha exactamente es del 16 de junio del año 2019. En aquella fecha, Coldo ya se dirigía por toda España como si fuera una persona importante dentro del Partido Socialista, porque no era solo asesor del Gobierno o del Ministerio, era asesor del Partido Socialista, porque era el asesor del secretario de Organización. Y, por lo tanto, ustedes tienen una responsabilidad. Y cuando llamaba a Coldo, llamaba al PSOE. Y cuando llamaba a Coldo, llamaba al PSOE. Y cuando llamaba a Coldo, llamaba al PSOE. Por cierto, siguen sin contestar a la pregunta. ¿Quién llamaba a los ministerios y a los presidentes autonómicos del Gobierno Socialista para vender estas mascarillas? ¿Quién lo hacía? Señor Bolaños, ¿prometer no hacer una amnistía y luego hacerla es corrupción? ¿Mentir de esa manera es corrupción? Vamos a hablar de amnistía, para que vea. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que era constitucional la amnistía? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo se dieron cuenta? Pues quizás cuando necesitaban siete votos para la legislatura, para la investidura de Sánchez. Ustedes han comprado impunidad, investidura por impunidad. Lo que más nos ofende a muchos españoles es que nos tomen por tontos. ¿Cuándo descubrieron que era constitucional, si todos los tiempos estuvieron diciendo que era inconstitucional? ¿Mentir de esa manera es corrupción? Por cierto, ¿va a haber referéndum en Cataluña, señor Bolaños? Ah, me va a decir que no, se va a indignar conmigo. No. ¿Y por qué le tengo que creer? Si cuando le preguntábamos por la amnistía decían ustedes que era inconstitucional en la pasada legislatura. No, no va a haber amnistía, es inconstitucional. ¿Y referéndum? ¿Por qué tengo que creerle yo a usted cuando nunca ha dicho la verdad y nos ha mentido? ¿Qué grado de credibilidad tiene usted y su gobierno si siempre han mentido a los españoles con temas de esta naturaleza? ¿Mentir es corrupción de esta manera, señor Bolaños? Siempre hay una declaración de Sánchez que contradice sus actos presentes. Y, por cierto… Terminando, señoría. Un minuto, señor presidente. ¿Amnistiar a corruptos es corrupción? Porque ustedes van a amnistiar, hicieron antes constitucional, a cuatro personas que han sido condenadas por corrupción, por malversación de caudales públicos. No sé qué opina usted de lo que dice la vicepresidenta, que ahora no se puede indultar, no se va a poder indultar a corruptos cuando después de haberlos dicho ustedes, ¿no? Después, después, lo va a hacer después. Por lo tanto, señor Bolaños, usted tiene un problema. Ustedes solo dialogan con ustedes mismos. Ustedes han construido un muro en el cual la mayor parte de los españoles están de otro lado. Ustedes solo dialogan con los que les interesa, con los que les necesita. No tienen ningún interés de dialogar con nadie. Hablen ustedes de priorizar la justicia. ¿Qué significa enfrentarse a ella? Acabo, señor presidente. Enfrentarse a ella, acusar de prevaricación a los jueces. Eso es priorizar la justicia. Mira, ustedes están completamente acorralados. La corrupción les acorrala. La corrupción les acorrala. Sus mentiras les acorralan. Ustedes no quieren dejar el poder porque saben que sus miserias saldrán a la luz. Por eso, señor Bolaños, le vuelvo a preguntar, y acabo ya. Ustedes son un gobierno limpio. Son ajenos a la corrupción porque parece lo contrario. Parece lo contrario. Y en política, como en la vida, lo que parece es lo que es. Muchas gracias.